Una tarjeta que ha llamado la atención de muchísimas personas es la Apple Card. Apple, así como Amazon y muchas otras tiendas, buscan retener a sus clientes para que se mantengan dentro de su mismo ecosistema. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con su propia tarjeta de crédito? Es una excelente estrategia para esto, sobre todo si la misma ofrece beneficios para sus clientes. Cuando Apple anunció el año pasado que iban a sacar una tarjeta de crédito al mercado, yo era de esas personas que estaba súper entusiasmada y tenía unas expectativas súper altas con esta tarjeta, ya que me imaginaba que Apple iba a sacar un producto del más allá como suelen hacer. Sin embargo, no me dejé llevar demasiado por el hype que había y los beneficios que mostraban en la superficie, porque al final esto es una tarjeta de crédito y los beneficios que más deberíamos prestar atención es al final el que te vaya a beneficiar a ti y a tu bolsillo primordialmente. Y honestamente no me pareció de las mejores, así que en ese momento decidí no aplicar. Sin embargo, me parece que es una buena tarjeta de crédito y realmente la consideraría para obtener en el futuro. Y si no me conoces, yo soy Andrea y bienvenido a Endeudados. Esperamos que disfrutes el video de hoy y de ser así, esperamos que consideres suscribirte a nuestro canal. Antes de comenzar con los beneficios de esta tarjeta, queremos aclarar que la misma es creada, diseñada por Apple, pero es emitida por Goldman Sachs, que es un banco como tal. No es que Apple repentinamente se convirtió en un banco, porque no es el caso. Y la misma está dentro del network de Mastercard, que es mundialmente aceptado. Entonces, comencemos por los beneficios y veamos que tiene de bueno esta tarjeta. Esta tarjeta no tiene ningún tipo de cargo. Es completamente gratis, no tiene anualidad, tampoco tiene cargos por usarla en el extranjero, no tiene cargo por pagos tardíos, si te llegas a olvidar de algún pago, y tampoco tiene cargos por pagos devueltos. Es decir, si pagas la tarjeta y por algún motivo el pago rebota, que puede ocurrir, pues en este caso no te cobran nada por esto, mientras que otros bancos te pueden cobrar fácilmente 25, 30 o hasta 40 dólares. Esta tarjeta tiene la opción de hacer una pre-aplicación, es decir, que pones tu información personal y sin correrte el crédito, ellos mismos te pueden decir de antemano si calificas o no para la tarjeta y cuánto sería tu tasa de interés. Luego, si tú estás de acuerdo con estos términos y decides continuar con la aplicación o más bien aceptar la aplicación, entonces ahí sí correría en tu crédito de una forma oficial. Pero por lo menos puedes hacer esa pre-aplicación, tener una idea de qué es lo que vas a recibir. Si te interesa, continúas y si no te interesa, pues no tienes ese hard inquiry en tu crédito. A pesar que para nosotros la tasa de interés es completamente irrelevante para esta y cualquier tarjeta de crédito, esta en particular me llamó un poquito la atención y quise mencionarlo en el video por si a alguien le interesa saber, ya que la misma tiene una tasa de interés que va desde 10.99 hasta 21.99% dependiendo de tu historial crediticio. La verdad, 10.99% para una tarjeta de crédito es bastante bajo, por lo que me pareció que podría considerarse dentro de todo un beneficio por ahí. Con respecto a las recompensas, porque sí, esta tarjeta de crédito tiene recompensas, es directamente cashback, dinero en efectivo. Nada de puntos, millas, gift cards, nada de eso. Es directamente dinero en efectivo que te devuelven con cada compra. Ofrece 3% de cashback en todas las compras hechas en Apple y también en ciertos establecimientos siempre y cuando pagues con Apple Pay. Estos incluyen Panera Bread, Uber Eats, T-Mobile, ExxonMobil, Nike y Walgreens. Estos son los comercios que hoy por hoy ofrecen ese 3% y están sujetos a cambio. Puede ser que en algún tiempo quiten alguno o adicionen algunos más, pero bueno, eso es en la actualidad. Esta tarjeta también ofrece 2% de cashback en absolutamente todo lo que pagues con Apple Pay. Sin límites. Y por último, ofrece 1% de cashback en todas las compras que se hagan con la tarjeta física. Esta tarjeta de crédito también ofrece financiamiento sin intereses en artículos elegibles de la Apple. Como por ejemplo, si compras un iPhone o un Apple Watch, te dan la oportunidad de pagarlo en 24 meses sin intereses y adicionalmente te darían 3% de cashback. También ofrecen financiamiento sin intereses en muchos otros de sus productos y en su página web directamente te sale la lista de cuáles son los productos elegibles y por cuántos meses te permiten que los pagues sin intereses. La verdad, esta parte me gusta muchísimo. No se los voy a negar. Creo que esto es lo que más me gusta que tiene esta tarjeta. Otro beneficio de esta tarjeta de crédito sin duda es su plataforma. Es increíble como todo lo de Apple, es súper visual e intuitiva. Te muestra cuánto tendrías que pagar exactamente para que no te cobren intereses en el mes y también te muestra cuánto te cobrarían en intereses basado en el monto que pagues si decides no pagar el balance entero del mes. También te muestra toda la data de los gastos que has tenido con la tarjeta por semana, por mes y por categoría y te muestra también qué porcentaje de cashback generaste con cada compra. Tienen una plataforma súper transparente, moderna y excesivamente fácil de usar. Y creo realmente que no podíamos esperar nada menos de Apple en este contexto. Otro beneficio de esta tarjeta es el excelente servicio al cliente que ofrecen tanto por teléfono así como también por mensajes a través de tu celular. Y por último, esta tarjeta está hecha de titanio y con un diseño increíble como aquellos que son típicos de Apple. Por si esto te parece interesante y lo puedes ver como un beneficio. Yo creería que sí porque dentro de las tarjetas de crédito que son gratis, realmente ninguna tiene ese look así como tan elegante que puede ofrecer Apple. Y me parece que a la mayoría de la gente eso les gusta. Eso sería todo en la parte de beneficios, así que veamos cuáles son sus desventajas y por qué yo en lo particular decidí no aplicar a esta tarjeta hasta ahora. Creo que está claro que la mayor desventaja de esta tarjeta de crédito es la poca competitividad que existe en sus recompensas. Por un lado, no ofrece ningún bono de bienvenida, lo cual es extremadamente común en las tarjetas de crédito hoy por hoy. Y honestamente, yo en lo personal esperaba algo así de esta tarjeta. Y por otro lado, las recompensas del 3% son extremadamente limitantes. Es decir, tienes que obligatoriamente gastar en esas tiendas únicamente, digamos Nike, Wallerings, que quizás no sea en lo que la gente más suele gastar, en vez de poner una categoría completa donde quizás la gente suele gastar muchísimo más, como por ejemplo supermercados. Entonces, realmente, esta tarjeta de crédito para aquellas personas que buscan maximizar sus recompensas como tal, no creo que sea la ideal. Con respecto al 2%, si bien es en todo lo que gastes a través de Apple Pay, siendo realistas, no todo el mundo utiliza Apple Pay. Y por otro lado, no todos los establecimientos aceptan Apple Pay. Entonces, si te toca pagar una tarjeta física bajo cualquier circunstancia, vas a estar generando apenas un 1%, que eso en realidad está bajísimo para lo que ofrecen muchísimas otras tarjetas de crédito. Dicho todo esto, me parece que es una mala tarjeta de crédito, en lo absoluto. Me parece que es una tarjeta muy buena, me parece que sus beneficios superan enormemente sus desventajas, pero no siento que por lo menos para una persona como yo sea una tarjeta ideal para el día a día. Sobre todo si puedo encontrar alguna que me dé mejores condiciones para mis gastos habituales y que además me ofrezca un bono de bienvenida. Sin embargo, nuevamente, sí la considero una gran opción, especialmente para aquellas personas que, número uno, son fieles clientes de Apple, que les gusta el diseño, les gusta la plataforma como tal. Eso yo creo que muchos clientes lo aprecian. Y todas aquellas personas que suelen cambiar tus productos Apple con frecuencia, sin duda, esta tarjeta es maravillosa, porque, número uno, puedes financiar todas las veces que quieras esos productos sin intereses por 12 o 24 meses y, aparte, te dan cashback por esa compra. Así que, sin duda, si de por sí esos son los gastos que tienes o que piensas que vas a tener, sin lugar a duda, con esta tarjeta te puedes estar ahorrando un montón de dinero y puedes estar haciendo pagos sin intereses de una manera super cómoda. Así que, basado en toda esta información, en lo personal, aquí en Endeudados, le daríamos a esta tarjeta una puntuación de 8 sobre 10. Me encanta todo lo bueno que ofrece, pero me encantaría que nos ofreciera un bono de bienvenida o un bono relacionado a sus productos, sus servicios o sus suscripciones. Creo que eso sería un incentivo increíble para las personas que tenemos productos Apple y que nos queremos sacar la tarjeta, pero no estamos muy convencidos aún. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta tarjeta de crédito y si la tienes, cuéntanos cómo te ha ido y si la recomendarías o no y el por qué. Y si no la tienes, cuéntanos si considerarías adquirirla. Esperamos que te haya servido esta información y de ser así, no te olvides de darle like a este video. Bye!